¿Qué es la producción nacional? En los últimos días le hicimos entrega a APAPE aquí en más de 4.000 quintales de abono para reactivar los terrenos que están bajo su jurisdicción. Y bueno, como esta también estamos acondicionando lo que es el Ministerio de Obras Públicas, estamos equipando ese ministerio en la dirección de que pueda él darle respuestas a las necesidades fundamentales de nuestros productores. Recordando que la provincia de España es una provincia eminentemente agrícola y que nosotros debemos de hacer el mayor de los esfuerzos conjuntamente con los productores organizados en la dirección entonces de facilitarles de que nuestras tijeras puedan seguir pariendo más y de mejor calidad. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites